dale likes a mis vídeos si te gustan suscríbete a mi canal quiero hablar de algunos síntomas de los amarres o síntomas que experimentan las personas amarradas y también quiero contar que en muchos casos estos síntomas en realidad pueden ser provocados por amarres pero también pueden ser provocados por los estados emocionales y por los estados energéticos de la persona por ejemplo si un hombre ha sido abandonado por una mujer y no para de pensar en ella mañana tarde y noche de manera obsesiva la mente de este hombre está a lo largo del día repleta de las imágenes de la mujer que lo abandonó y él todo el tiempo recuerda el pasado y se culpa a sí mismo por no haber hecho las cosas bien bueno este proceso mental genera emociones genera un cambio energético en la persona o sea muchos altibajos o sea desequilibrios energéticos y esto también es uno de los síntomas de la persona amarrada pero es síntoma también de una persona que ha quedado herida como yo le digo herida espiritualmente porque ha sido abandonada cuando una persona ha sido herida espiritualmente porque ha sido abandonada en el amor se produce este mismo fenómeno que es parecido a uno de los síntomas que causan los amarres y con lo que la gente suele confundirse todo el tiempo o sea esto es muy común que ocurra que alguien que ha sido abandonado empiece a experimentar todo esto la obsesión con respecto al ex que el ex se aparece en la mente todo el tiempo se tienen pesadillas con el ex se empiezan a padecer celos enfermizos se empieza a espiarla a través de las redes sociales al ex a ver qué hace a ver con quién está y tú empiezas a pensar si estará con otros y estará con otra que ya no te quiere más que elige a otra persona entonces la autoestima de la persona que empieza a padecer todo este proceso empieza a bajar a disminuir entonces tú tú te sientes que no vales nada que no tienes valor tu energía cae mentalmente hay una obsesión esto se pasa al cuerpo físico porque el cuerpo mental las emociones el cuerpo energético están conectados al cuerpo físico está todo conectado está todo ensamblado en el ser humano y tu cuerpo físico puede sentirse pesado puedes tener desgano no tener fuerza dolores de espalda dolores de cabeza inexplicables inflamación de los miembros dolor de cuello sonidos articulares problemas digestivos problemas para ir al baño evacuar problemas de cuerpo para ir de cuerpo perdón o sea este cuadro energético emocional mental y en el cuerpo físico que describo tanto puede ser provocado por síntomas de amarre porque el amarre es un trabajo energético que es como un ataque el amarre no es un trabajo de amor el amarre de amor como suelen decir la mayoría de los grupos el amarre es peligroso y el amarre es un ataque psíquico es un ataque energético que te golpea desde lo energético y desde el cuerpo energético va entrando en el cuerpo mental en las emociones en el cuerpo físico pero también desde adentro de uno la pérdida del amor la herida espiritual genera los mismos síntomas entonces suele ser confundido y para dar con un diagnóstico adecuado hay que dar con brujo convidente con llamar con personas que hagan esto con seriedad no con los brujos que venden amarre porque los brujos que venden amarre es no sólo no saben muchos o muchos ni siquiera son brujos sino que están en un nivel de vibración muy bajo entonces no pueden ver todo esto que estoy describiendo yo entonces a todos le dicen lo mismo a todos le dicen que lo que te está aconteciendo es producto de un amarre que te hizo tu ex para joderte o para que tú no pares de pensar en ella o para que tú no parece pensar en él y en muchos casos puede que sí pero en muchos casos puede ser que estés herido espiritualmente por el abandono por la desilusión porque tu mente enfermo porque cuando una persona es abandonada puede empezar a enfermar su mente su energía su cuerpo emocional y pasa todo esto que explico yo que es perfectamente común que ocurra en personas que han terminado una relación de pareja no en todos ocurre no en todo ocurre de esta manera no en todo ocurre de esta manera pero es algo que ocurre y en algunos casos también he visto hombres que terminan una relación y de pronto empiezan a pasar todo este proceso los hombres me dicen rodrigo pero a ver mujeres también no que de pronto han terminado al esposo y les empieza a pasar todo esto pero rodrigo como puede ser si yo no me siento enamorada yo lo dejé a él empecé una vida nueva y me pasa que no paro de pensar en él que estoy obsesionada que sueño con él que tengo pesadillas con él que estoy celosa bueno es que puede ser producto de un amarre que es un ataque energético como dije pero también que a veces una persona dice yo no amo más alguien termino la relación y después viene el arrepentimiento porque interiormente vuelve a brotar el amor en algunos casos el deseo de volver a estar con el otro o el ego el ego de ver que el otro al que tú has dejado conoce otra mujer está bien está feliz y entonces el ego te lleva a querer recuperar a ese otro que de pronto tú lo ves feliz a pesar de que tú lo dejaste y tú creías que era lo mejor después tú empiezas a extrañarlo tú tú empiezas a verlo feliz y tú quieres tenerlo de vuelta tú quieres que te elija de nuevo para quizá otra vez volver a terminar la relación entiendo que mucha gente dirá rodrigo no esto que dice no puede ser pero pero les cuento yo hablo con casi 23 años de experiencia la persona que ve en este vídeo es la primera vez que les pasa esto que estoy describiendo yo o la segunda vez en la vida entonces hablan desde muy poca experiencia desde la experiencia personal yo conozco miles de casos por supuesto que surgirán dudas diciendo rodrigo todos los brujos dicen que si los síntomas son esto es un amarre es mentira ahora sin requiere atención esto que no sea un amarre no significa que no sea grave si es un amarre ya de por sí es grave porque es un ataque energético el amarre nunca es de amor es un ataque energético es un cuento de los brujos que venden amarre que de amor si los brujos esto tienen baja vibración que pueden entender de hacer un trabajo de amor si a todos le dicen lo mismo si a todos los llevan a amarrar atrapar el amor como sea y atraerlo como sea dominado eso que aquí clase de amor es eso es un amor tóxico con muchas carencias con muchas veces pero esa es la energía del amarre y la persona que es amarrada suyo superior su conciencia universal el universo como gusten decirle su alma su espíritu capta que está llegando un ataque energético y te hace rechazar el ataque energético y a la persona que te hizo el amarre por eso los amarre yo digo que causan alejamiento pero igual pueden generarte síntomas como la obsesión que es el más común la obsesión en el pensamiento el síntoma más común es el es el la obsesión en la mente pero que no sea un amarre no significa que sea una tontería es grave que estés herido espiritualmente hay que hacer todo un proceso de sanación porque también se da la obsesión bueno voy a seguir hablando a lo largo del día de esto no es necesario Gracias.